¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy B-Monkey y bienvenidos a un nuevo video de Paladins. Bien, nuevamente ya estamos aquí con Paladins, esta vez con Buck. Esperemos ver qué tal nos va en esta partida. Y pues, por lo que vemos, a ver, tienen a un Thorvald, entonces yo creo que voy a ir con Destruidor. Por ahí saludos a Danny13, es un suscriptor del canal. Gracias por la invitación a jugar, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Esperemos ganar y bueno, es muy, muy, muy bueno este campeón. Ya lo he estado probando en varias partidas y la verdad, arrasa, arrasa bastante. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien ahí. Uy, ¿qué pasó ahí? No salió. Necesitamos por ahí curarnos. Ja, ja. Uy, ahí me mató esa Sky. Es muy buen counter el Thorvald de Sky, ¿eh? Porque no lo baja muy rápido. Bueno, vamos a perder este punto ahorita. Pero vamos a ver qué tal lo podemos... ¿Qué tal lo podemos detener el payload? Y pues por ahí Makoa no sé qué anda haciendo. Muy bien. Perfecto. Este, creo que necesitas poner más, más torretitas, Danny13. A ver... ¿Dónde está este Sky? Ay, ya se murió. Muy bien, a ver... No hay por ahí. Vamos a ver. Eso es todo. Ahí estaba Bumpkin. Y vamos a... Curarnos otra vez. A ver ahí. ¿Dónde está Bumpkin? Perfecto. Muy bien, muy bien. Estamos defendiendo muy bien ese punto. A ver... Por ahí vienen. Por ahí vienen... Sky no la veo, ¿eh? Desde que murió no la veo. Entonces, vamos a ver aquí qué tal. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien. Ahí. Uy, vámonos, vámonos. Vámonos porque Bumpkin nos quiere matar, ¿eh? Perfecto. Lo agarramos bien por el flanco. A ver ahí. Perfecto. Ahí matamos también a Sky. Nos libramos de esa ulti. Uy, por poquito. Me quedé hasta callado. Muy bien. Eso es todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo pensé que íbamos a llegar a... Ahí a un, este... Ay, se me fue la palabra. A una prórroga, ¿no? Vamos a ponernos el áncora. Porque Sky nos está sacando bastante vida. No sé si ponerme la arranca vida o esperarme hasta el siguiente del destructor. Pero bueno. Este... Por ahora yo creo que estamos bien. Vamos a ver qué tiene Sky. Tiene ahí... Áncora. Tiene... Manos ágiles. Cronos. Y arranca vida. Muy bien. Suena interesante. Ha estado haciendo muy buen trabajo. Torvald tiene ahí el destructor de escudos. Y bueno, está bien, ¿no? Vamos bien parejos, vamos parejos. Varig, Varig, a ver cómo se va armando. Manos ágiles. Yo creo que ahí tuvo que haberle puesto, no sé, tal vez, este... El destructor. Vamos, vamos. Vamos. ¿Dónde vamos? Uy. Nos están ganando ahí. Pero ya, bueno, ya murió Sky. Perfecto. Eso es todo. ¡Uy! Uy, sí me aturdió. Bueno, me alcanzó a aturdir. Algo es algo. Perfecto. Ahí, ahí. Está defendiendo bien ahí, Varig. Muy bien. Daniel 13, muy bien. Este, pero creo que hace falta aquí. Aquí, aquí, aquí. Una... ¡Ja, ja, ja, ja! Te fuiste, Sky. No me la aplicaste. Nada más porque ahí me... Me alcanzó... A pegar a... Makoa, no, no, de hecho, no. Terminó de jalar ahí a... Muy bien. Yo creo que le vamos a poner... El segundo nivel de Áncora. Está muy bien, está muy bien. Está reñida la... La batalla 84, 84%. Este... Ay, 87, 90. Muy bien. Ahí vamos bien. Esperemos llegar, ¿no? Muy bien. ¡Uy! Esa Esa Zaira ya se dio cuenta Que de plan no puede con nosotros De frente Vamos a ponerle arranca vida ya Yo creo que ya es justo por ahí Poner arranca vida Este Danny 13 creo que si te hace falta Por ahí colocar estratégicamente Esas torretas porque no estamos Capturando el punto y deberían de ser de gran Ayuda para Capturarlo Muy bien Uy es Skye Muy bien Tenemos que matar al Skye Aunque ya estamos aguantando un poquito más Los golpes Porque nos pusimos ya el anchor a nivel 2 Y pues Skye prácticamente Solamente tiene el Kronos a nivel 2 A ver por ahí anda Celebrando Muy bien No se para donde se fue Pero Andale Chulero Uy Eso muy bien Muy bien Este creo que si necesita poner ahí Este Danny 13 A sus Sus Muy bien Muy bien Ahí no estoy donde esté Uy se salvó esa Zaira Muy bien Muy bien Vamos a bajar aquí a Makoa Perfecto Vámonos Uy me volvió a subir Bueno A ver Vamos a ver que nos podemos poner Tenemos el destruidor A nivel 2 Perfecto Y Skye sigue con puro Kronos a nivel 2 Torvald tiene el destruidor a nivel 2 O destructor Ay a ver A ver a ver a ver Bueno Por lo mientras Estamos haciéndole Muy muy buen counter Aquí a A Skye Porque ya no nos está haciendo Tanto daño como antes No yo creo que aquí Este Cassie y Shaleen Tendrían que haberse puesto Ah y este Makoa también Tendrían que haberse puesto Ahí el anchor Para Contrarrestar un poquito El daño de Skye Y De Los demás Porque son daño directo Pero Bueno Es lo que tenemos En el team Y vamos a ver Que tal sale Tenemos que capturar Porque si ellos nos ganan En capturas Va a estar En Shino Aquí está Muy bien Sácate Uy Ulti De Bump King Uy Uy Se quedó a nada Se quedó a nada Y estaba Y estaba ahí Solo Y mi equipo No me estaba ayudando Ese Shaleen De plano Estaba muy maricón Ahí atrás Tenía que ponerse Un poco más Enfrente Porque de plano Nos están Madreando En el En el punto ¿No? Muy bien Sáquese Muy bien Tenemos que Capturar Aquí el punto Perfecto Ya tenemos Ahí la ulti Eh ¿A dónde Ibas Perra? Muy bien Vámonos Eh Perfecto Perfecto Ahora sí Tenemos que Llegarla Muy bien Ese Bump King Ese Bump King Muy bien Ahí Muy bien Muy bien Ahí Taira Eh ¿A dónde Ibas Perra Desgraciada Ay Me perdí Me perdí Por un momento Vamos Este Tendrías Que poner Ahí Una Una Torretita Arriba De Del Payload Para que Para que Jajaja Adiós Zorra Adiós Muy bien Jejeje Muy bien No sé Dónde Estamos Uy Perfecto Tenemos Mil Entonces Vamos a ponerle El próximo nivel A la Antora Perfecto Ahí Ya Tenemos Muy Buena Reducción De Daño Si Llegamos Este Payload Ya Es Un GG Y Muy bien Ahí Por parte De Makoa Que Se Hizo El Doble Este Uy Uy Vamos Vamos Por acá Uy Jeje Perfecto Muy bien Ahí Lo matamos Este Pues No Tenemos Créditos Suficientes Tenemos 245 A ver Vamos a ver Que tiene Sky Ya Pues Ya Tiene El Anchor A nivel 2 El Cronos Nivel 2 Y Sigue Con Lo Demás A nivel 1 Este Necesito Subir El Destructor A ver Como Se llama Destruidor Se llama El Destruidor Necesito Subir Ese Destruidor A nivel 3 No Porque Aquí Ese Todo Ya Ya Lo Tiene A nivel 3 Y Aquí Tiene Que Recibe Curación De los Jugadores Más Curación Y Bueno Este Tiene Este Al Grover Que Pues Si Hace Muy Buen Healing Por Lo Que He Notado Puta Ese Torval De Verdad Que Es Un Muy Buen Un Muy Buen Este Tanque Ahí Perfecto Muy bien Muy bien Dame el honor Danny Por favor Dame el honor De matar A ese Cabrón Muy bien Muy bien ¿Dónde Estará Esa Taira Perfecto Ahí Torval Creo Que Deberíamos Deberíamos Apoyar Ahí A nuestro Perfecto Perfecto Lol Ahí Nos Mataron A todos Nos Exterminaron Lo Bueno Que No Me Está Pegando Bueno Vamos Vamos A Entrar Uy 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 Ahí Debieron De Haber Entrado Conmigo Ahí Le Está Mariconeando El Vamos Vamos Si Ellos Capturan Esto Ya Es Una Partida Perdida Entonces Este Vamos Vamos Entrar Equipo Vamos Entrar Tenemos Que Ganar Esta Partida Está Muy Reñida Está Muy Buena La Verdad A ver A ver A ver A ver A ver Uy Me 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 Puto Bomb King Bueno Es Lo Que Hubo En La Partida Muy Buena Partida Muy Reñida Muy Cerrada Espero Les Hay Gostado Amigos Gracias Por Ver Suscribirse Y Comentar Denle Manita Arriba Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye